¿Qué es esto? Diga un saludo a todos Mami, diga un saludo a todo el mundo ¿Qué es esto mami? Un saludo ¿Qué más? Un saludo ¿Qué más? Un saludo ¿Y qué es esto? Un saludo ¿Qué más? Un saludo ¿Y esto qué? Un saludo Que ahora denle un beso a todo el mundo Así con la mano Un saludo ¿Y esto qué? Un saludo Gracias.